Cuando miramos la composición hoy del Observatorio de Derechos Humanos tiene que ver con una agenda muy precisa, tiene que ver con una agenda que se plantee otro tipo de contextos para las instituciones de contextos de encierro. Tiene que ver con la vigilancia de los derechos humanos en relación al código de falta, la necesidad de la reformulación del código de falta. Tiene que ver con la democratización de los procesos de la cultura, en particular con el proceso de la comunicación. Por eso se mencionó la TDA. Tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos en sentido amplio, con el derecho al acceso a la vivienda, con el derecho al acceso al trabajo digno, tiene que ver con el respeto a los derechos de la infancia, tiene que ver con... Hay una multiplicidad de áreas que... La mesa de la diversidad está presente dentro del observatorio. Implica recoger las experiencias de democratización que esta ciudad tiene y que la verdad es muy importante. Bueno, yo lo marcaba fuertemente en el inicio de la conferencia. Para nosotros es un orgullo la representación del profesor Hernán Bacanar Baja. Es un reconocimiento no solo de la universidad, sino de las instituciones y de las organizaciones que componen el Observatorio de Derechos Humanos. Hay que pensar que Hernán Bacanar Baja fue designado por consenso del conjunto de las organizaciones. Y para nosotros es un reconocimiento a su trayectoria, a su militancia, a su compromiso en relación a la memoria, la verdad y la justicia y en general a su profundo compromiso en la construcción de una sociedad con justicia social, con justicia ambiental, con justicia cognitiva. Bueno, hay un problema serio que tiene que ver con cuál es la relación entre los poderes económicos, los poderes judiciales o en general el Estado. Creo que Hernán ha trabajado siempre en desnudar aquellas situaciones donde el poder se ha expresado de manera antidemocrática, como el poder concentrado siempre actúa de manera antidemocrática. ¿Está bien? Una sociedad de iguales no permitiría la ocurrencia de situaciones como estas en las que vos estás mencionando. Por eso que su compromiso siempre ha sido, desde nuestra perspectiva, con una comunicación comprometida con la justicia y con la construcción de más democracia.